Para el día de hoy en las diferentes disciplinas deportivas, nos gusta el conjunto, nos gusta el partido de los Suns y los Golden State Warriors a más, los Golden State Juego y Mandarria, nos gusta los Jazz de Utah Juego y más también a ganar Utah, los Brooklyn Nights a ganar, Edmonton Oilers a ganar, las Vegas Golden Knights a ganar y los New York Rangers a llevarse la victoria. La cuarteta, Phoenix Suns Juego y Mandarria para el conjunto de Golden State, Jazz, los Jazz de Utah Juego y Mandarria también para el conjunto de los Jazz, Brooklyn Nights a llevarse la victoria, Edmonton también a ganar. Vámonos con la tripleta, vámonos con la tripleta de lo que nos gusta en la jornada de hoy, los Jazz de Utah Juego y Mandarria a llevarse la victoria, los Brooklyn Nights a ganar, los Edmonton Oilers también a llevarse la victoria. El Palé, las Vegas Golden Knights a llevarse la victoria, los New York Rangers también a ganar y el directo Phoenix Suns en, bueno, el partido de los Phoenix Suns y los Golden State Warriors a llevarse la victoria. Los partidos de hoy a las 7 y 15, los Leones del Escogido estarán enfrentándose a los Gigantes del Cibaba, las Águilas Cibaeñas a las 7 y media frente al conjunto de los Tigres del Licey y a la misma hora las Estrellas Orientales estarán visitando a los Toros del Este. Ah, bueno, estarán en el Tetelo Vargas recibiendo la visita de los Toros del Este a las 7.30 de la noche. Con esto le damos punto final a esta edición de los Guruses de Pío Deportes. Recuerden que retornaremos mañana a las 11 y media de la mañana con esto que le decimos los Guruses de Pío Deportes. Así que para Eduardo Santana y un servidor Fabricio Geraldino, un enorme y muy grato placer. Quédense con la programación de esta CDN Deportes y el programa que viene a continuación, La Voz del Fanático. Bye, bye. ¡Gracias!